Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer gazpacho y los ingredientes son cebolla, tomate rojo, pimiento verde, pepino, un diente de ajo, agua, aceite, vinagre, sal y pan y aparte tenéis que tener la trituradora, la batidora, un bowl con agua, otro bowl y una olla o lo que tengáis para poner el gazpacho bueno, vamos a comenzar, lo primero que tenéis que hacer es lavarlo todo bien, debajo del grifo y entonces vamos a comenzar a ir, por ejemplo, pelando los pepinos ya tenemos pelados los pepinos y la cebolla y ahora vamos a sacarle también la piel a los tomates porque así no queda la piel después que es molesto para tomar el gazpacho le sacáis como están maduritos, veis, no cuesta nada quitarle la piel bueno, ya lo tengo todo peladito, todo limpio y mientras hacía esto he puesto el pan en remojo y ahora vamos a cortarlo, no cae que os esmeréis mucho porque la batidora ya lo corta, lo vais haciendo así, la cebolla bueno, ya lo tenemos todo cortado parte del pan ya lo hemos escurrido un poco y hoy lo hago de la siguiente manera he hecho un poco de pimiento unos cuantos trocitos de tomate un poco de pepino unos cuantos trozos de cebolla un poquito de pan entonces le echo un poco de agua le echo aceite y le echo un poco de vinagre el vinagre siempre es mejor dejarlo para la última tongada y echarlo y probar si os gusta con más vinagre, echar más si os gusta con menos vinagre con el que os he puesto yo, yo creo que está bien entonces yo ahora le pongo el ajo el ajo también, probarlo porque hay quien le gusta mucho el gusto del ajo y hay quien le gusta menos entonces vosotros si veis que con un diente no queréis más fuerte echarle otro pero siempre en la última tongada que hagáis y ahora lo trituramos le echamos sal siempre un poquito y entonces ahora vamos a empezar a triturar y tenéis que ir continuando así bueno, pues mirad ya lo tenemos triturado una cosa mira, yo con el vinagre que he echado para mi gusto es perfecto con el diente de ajo perfecto lo que os he dicho antes si vosotros os gusta más avinagrado o más picantito echáis más ajo o echáis más vinagre de pan el pan lo mismo yo os pondré una cantidad pero si a vosotros os gusta más espeso ponéis más pan si os gusta menos y si os gusta espesito así o si os gusta menos espeso añadís más agua esto ya a vuestro gusto bueno, pues mirad aquí tenéis la presentación del gazpacho de verdad hacerlo y seguir todos los pasos como os he dicho porque queda buenísimo espero que lo hagáis que os guste y hasta la próxima amén lo hagáis lo hagáis